Buenas tardes, comenzamos la jornada de prensa pospartido de la jornada 24. Mundo Sobradero, Valencia Basket. El entrenador del Valencia Basket, Alex Mundo, realizará primero una valoración del partido y después atiende a vuestras preguntas. Coach, por favor. Bueno, en el primer cuarto sabíamos que teníamos que empezar a un buen nivel, ya que Obradero cuando está en una situación que era importante desde el primer cuarto poder mostrar nuestra mejor versión, creo que ha sido así, tanto en el primer como en el segundo cuarto. Sí que es cierto que el tercer cuarto, y como es normal, Obradero ha apretado y hemos tenido un momento, tres, cuatro minutos, un poco de descontrol, pero a partir de ahí hemos estado bien hasta el final, bien defensivamente, bien en ataque, hemos sido capaces de anotar todo el mundo, se habla bien del equipo, de un ataque coral, venimos de hace menos de 48 horas de hacer un partido y mucho desgaste contra el Barcelona y sabíamos que era importante estar bien físicamente y estar bien hoy para el partido. Nada, contentos, nos vemos para Valencia y bueno, quería también hacer un guiño a Obradero. Lleva muchos años compitiendo alto nivel, acaban de fichar dos jugadores, están cada vez mejor y aunque hoy les hayamos ganado, estoy convencido que tanto Mocho como su staff en las situaciones así son especialistas en hacer grandes partidos, les quedan mucho en casa, hoy la afición está animándoles desde el primer minuto hasta el final y al final cuando notas eso, sabes que las cosas hacen bien. ¿Preguntas? Yo lo primero voy a hacer la enhorabuena por el partido y lo segundo, preguntarte un poco, si al final te vas un poco contento sobre todo con la gestión que supo hacer el equipo de que esos tramos en los que parecía que el Obradero podía agarrarse al partido, que eso hubiera un pecado a los otros jugadores y volver a separarse al marcador. Sí, es normal, el Obradero está en una situación que necesita ganar partidos que están al límite y nosotros sabíamos que ellos iban a volver, lo teníamos clarísimo sobre todo y en la media parte insistíamos en ello, que sabíamos que iban a volver, que iban a luchar y que se han puesto ahí, hemos sido capaces de nunca dejarles ponerse por delante, que eso anímicamente a nosotros y a ellos creo que era importante y al final volver a romper un poco el partido para al final poder acabar más tranquilos. Y después también quería preguntarte si de cara a Casius, que era un partido así un poco especial, volver a Santiago, si le dijo algo antes del partido un poco para animarlo, de cara a que pudiera tener una buena actuación, llegar un poco... Bueno, sé que a Casius todo el mundo le tiene mucho cariño aquí, nosotros estamos encantados con Casius, no solo como jugador, sino como persona y también por su parte humana, yo le he dicho personalmente que disfrutara, que al final cuando ha estado en un sitio, cuando hay una ovación como ha habido hoy, que hacía él que lo disfrutara, que pensara en el equipo, que jugara su mejor baloncesto y al final es un jugador muy sentimental también y le ha agradecido mucho cuando todo el mundo ha estado apoyándole. Bueno, la buena es la especial importancia quizás a la circulación, que habéis tenido el balón en bastantes momentos, sobre todo también desde el inicio, incluso mi sensación es que a algún momento incluso podéis romper el partido antes. Si tuvimos algunos tiros abiertos en el segundo o cuarto, que no entraron, pero que quizás si hubieran entrado podríamos haber roto el partido, pero bueno, el equipo estaba jugando, ya llevamos tiempo haciendo un buen baloncesto, al final tenemos muchos cambios desde el verano, no es fácil adaptar todos los cambios en poco tiempo, son siete o ocho cambios de jugadores y al final la continuidad es muy importante y sobre todo cuando estás en una competición en la que no paras y no tienes tiempo para entrenar. Entonces ya llevamos tiempo insistiendo en esto, pero hacía falta un poco más de tiempo. Cada vez estamos algo mejor, hay que seguir trabajando, sabemos que nos viene ahora un palo duro, un hueso duro que es Fenerbahce, pero tenemos que intentar un poco ir haciendo nuestro baloncesto. ¿Qué importancia le das a la actuación de Semi Oyelegui, sobre todo en el tercer cuarto, especialmente cuando Rodeiro se coloca a tres puntos? A partir de ahí tienes un pase al 9-31, 22-44 al final. Bueno, Semi ha estado un poco desacertado al principio, acabó el último partido con un golpe y no queríamos tampoco tenerlo muchos minutos en pista, pero ha hecho un buen partido, ha estado un poco fallón al principio, pero luego ha estado ya más incisivo, buscando sus situaciones y muy bien atrás defensivamente. Y por último, por mi parte, no sé si cómo analizas un poco la evolución de Semi Oyelegui, que había tenido problemas físicos en su momento y mi percepción es que está a muy buen nivel en los últimos tiempos en todos los aspectos del juego, no solo en Valencia-Basquet, sino incluso en la ventana con la selección. Sí, bueno, Xavi cada vez va más, ¿no? Es normal que lo que parecía que iba a ser una lesión de tres semanas se alargó a casi siete meses, ¿no? Entonces, no empezó con el equipo, iba cogiendo ritmo, no es fácil entrar cuando el tren ya ha salido, a él le costó un poquito más, y más con, como te decía, ¿no? Con poco entreno y mucho partido, ¿no? Entonces, cada vez está algo mejor. Nosotros somos un equipo que creamos mucho en el grupo, ¿no? En que todo el mundo aporte tiempo, que no esté mucha gente en pista, sino que haya mucho desgaste, ¿no? Que seamos capaces de defender, que tengamos muchos cambios. Y esto, pues, está claro que Xavi, pues, él le viene bien para que vaya entrando cada vez más, pero es verdad que está a un buen nivel. ¿Más preguntas? Terminamos la pregunta. Gracias.